Tengo amigos estadounidenses y de otras partes del mundo que han decidido no venir a reuniones puntuales, porque veían en sus televisores imágenes que daba la sensación de que el país estaba casi en una guerra civil. Pero esa no es la realidad que se vive en Francia. Todo eso ahora forma parte del pasado. Creo que, por supuesto, lo que ha sucedido en los últimos días es grave, pero no creo que esté dañando el atractivo de Francia para los inversores extranjeros. Esto probablemente sea una especie de epifenómeno y, muy probablemente, a los medios de comunicación les interese concentrarse en este tipo de dificultades. Muchos países están lidiando con el mismo tipo de problemas, de hecho, con problemas relacionados al costo de vida, a la sensación de desigualdad, a la pregunta sobre si el sistema económico funciona para todos. Este es un problema con el que muchos países están lidiando ahora mismo, no solo Francia. Esto no es algo exclusivo de Francia. Esto ocurrió en Dinamarca en 2008. También sucedió en el Reino Unido en 2011, un año antes de los Juegos Olímpicos. Así que es hora de aprender las lecciones y de poder avanzar.